Es una prioridad la protección civil para el gobierno de Puebla. Por ello, avanza y continuará trabajando con la federación y los municipios en esta materia, la cual es un tema cultural y no de recaudación, enfatizó el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Al presidir la presentación de la Agenda Estatal de Protección Civil Puebla 2023 por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil, el gobernador destacó la importancia de atender las áreas de oportunidad que tiene la entidad en este rubro a fin de cuidar la integridad de cada poblano.